¿Cómo se piensa que Petro cada día registra mayor desaprobación, que su logorrea, mendacidad y agresividad aumentan y que la creciente crisis económica le pasará cuenta y cobro? Los políticos y empresarios continúan tranquilos, esperando un arrollador triunfo en ambos comicios de 2026. Prevalece la impresión de que en dos años pasará la pesadilla, lo que autoriza para seguir haciendo aquello que de Gaulle llamaba Politique, Polit, CNN, y nosotros, Marzanilla y clientelismo. Por eso, las menguadas huestes de Uribe, Gaviria, Vargas Lleras y los ex-conservadores no se unen. En un país donde ya más del 20% del territorio está dominado por las guerrillas petristas y el narcotráfico y la corrupción, han llegado a extremos inimaginables. Porque es que la salida de nuestras instituciones es suficiente garantía de democracia. Nos toca aguantar la fiesta para considerar hasta donde hay en ellas mayor debilidad que fortaleza. Las instituciones son tan sólidas como las personas que las encarnan, para lo cual hay que ponderar su probidad, preparación, integridad, responsabilidad, antecedentes. Y si a eso sumamos la corrupción, que con la mermelada en Colombia ha llegado a niveles astronómicos de perfección, empiezan a desvanecerse las ilusiones. La semana pasada, contrariamente a la euforia circundante, da la impresión de que Petro ha alcanzado el cenit o pináculo de su poder, situación que le permite amacizarse e intercambiar sombreros con mancuso, calumniar a Barbosa y pronunciar las más desvergonzadas hasta ahora de sus diatribas. Ese atroz espectáculo solo puede darlo a alguien convencido de la solidez de su poder porque Primero, ha emasculado y desmantelado las Fuerzas Armadas. Segundo, ha eliminado la supremacía aérea en beneficio de guerrillas y cartelos. Tercero, tiene fiscalía de bolsillo para no investigar la corrupción de funcionarios y parientes y para ejecutar sus venganzas. Cuarto, acaba de elegir procurador satélite y se prepara para completar su dominio de la Corte Constitucional. Infiltra a la Junta de la Emisora y aumentar el número de sus secuaces en las otras altas cortes. Quinto, el Consejo Nacional Electoral seguirá dilatando la aprobación de la ponencia sobre los topes electorales y la Comisión de Acusaciones sigue siendo suya. Sexto, ya se ha iniciado la persecución judicial de sus opositores. Séptimo, dispone de una tesorería que eroga más de un billón diario de pesos para gastar, malgastar y corromper. Octavo, los escasos medios que se oponen a la aplanadora petrista poco pueden hacer frente a una TV neutralizada con pauta y a centenares de bodegas, a las que se les promete jugosa y creciente su versión oficial. Disque porque son alternativa. Noveno, la expulsión de periodistas independientes presagia el control de la información, que será objeto además de una agencia digital propuesta para censurar las redes sociales. Por tanto, hay que insistir en que la Unión no puede posponerse hasta marzo de 2026. Es urgente tener un jefe único e indiscutible para preparar un programa, organizar la propaganda, conseguir los recursos, prevenir el fraude y establecer una logística eficaz, de modo que, con una real vocación de poder, se puedan ganar las elecciones. Entre tanto, no conviene ignorar la correlación actual de fuerzas parlamentares. Diz que Petro no tiene mayorías en el Congreso, pero mientras éste siga siendo irrigado por la mermelada, continuará aprobando los más destructores proyectos. Basta considerar que, para la elección de procurador, Petro obtuvo 95 votos en el Senado. La moción de censura al minacienda, apenas 9. ¿Cómo es posible que la propuesta del expresidente Duque para la formación de una alianza nacional republicana caiga en el vacío?